El día en que yo abrí Yo no pude imaginar Lo que siento yo por ti Nunca lo podré olvidar Y me siento yo morir Cuando miro y tú no estás No puedo seguir así Si sabes por dónde estás Mala mujer Que le he quitado cuando vos seguías Mala mujer Tú me robaste parte de mi vida Mala mujer Que compartí toda mi alegría Mala mujer Que le he quitado cuando vos seguías Mala mujer Tú me robaste parte de mi vida Mala mujer Que compartí toda mi alegría Por el tiempo va pasando Lo poco que tú me has dado Se va borrando la huella Que por dentro me ha dejado Pero de qué no estarás Cuando no te has mirado Pero cuéntate darás Que como lo estoy pagando Mala mujer Mala mujer Que compartí toda mi alegría Mala mujer Mala mujer Mala mujer Que le he quitado cuando vos seguías Mala mujer Mala mujer Tú me robaste parte de mi vida Mala mujer Mala mujer Que compartí toda mi alegría Mala mujer Mala mujer Que le he quitado cuando vos seguías Mala mujer Mala mujer Tú me robaste parte de mi vida Mala mujer Que compartí toda mi alegría Mala mujer Que compartí toda mi alegría Mala mujer Mala mujer